CULIATÁN, SINALOA El estado fue donde más crédito se entregó en todo el país. Cuando era director de financiera rural, banco que se encarga de dar crédito a los campesinos, al sector rural, Chuy Valdés fue a verme y decirme que le ayudará que a más gente le llegara crédito en Culiacán. La financiera tenía 100 oficinas en todo el país y en la oficina donde más crédito se dio fue aquí en Culiacán, con más de 5.500 millones de pesos. Y ese crédito le ayuda a alguien a que pueda sembrar, a poner un negocio y le pueda meter ese crédito para que le vaya mejor, foto, cortesía. El aspirante al Senado de la coalición Todos por México agregó que la inversión llega a las ciudades que generan confianza, mucha gente está invirtiendo en Culiacán como no había pasado antes, se están haciendo 27 plazas y eso es porque vio un alcalde como Chuy Valdés que le echa ganas, que todos los días trabaja, que está haciendo cosas. El dinero es asustadizo, donde no ve confianza, donde no ve certeza, se va, pero aquí en Culiacán si hay confianza y certeza. Yo les pido que nos ayuden a diferenciar quiénes si trabajan y quiénes no, a quiénes si les importa que les vaya bien y a quiénes no. Zamora Gasteuma acudió a tres distintos eventos junto con Jesús Valdés y Jesús Ibarra, aspirantes a la alcaldía de Culiacán y a una diputación local. Estuvieron en reunión con habitantes de la colonia Montevelo, luego platicaron con empleados de la empresa Serdi y finalizaron en el restaurante Chinaloa, donde pasó unos minutos de convivencia con los trabajadores del lugar. Foto, cortesía. El candidato a la presidencia municipal de Culiacán Jesús Valdés aseguró que durante su gestión logró llevar a cabo diversas obras sin endeudar al municipio. Ustedes saben que hemos hecho grandes esfuerzos en Culiacán por hacer mucha obra, pero con una característica muy importante, que es no endeudar más al municipio. Aquí tenemos que hacer un solo equipo con Pepe Mide en la presidencia, con los candidatos a senadores, con los diputados para traer los recursos que Culiacán necesita y poder resolver los problemas que tenemos como sociedad. En esta nota, Culiacán elecciones 2018 Mario Zamora a Jesús Valdés.